¿Han escuchado de los hongos mágicos? ¿Por qué querría un hongo enloquecer a quien se lo come? Sabemos que las plantas y hongos producen sustancias que pueden modificar el comportamiento de un animal. Algunas son disuasorias. La nicotina, por ejemplo, paraliza a los insectos y la cafeína suprime el apetito. Y las toxinas del hongo de la muerte, uno de los más venenosos, y con ese nombre, cómo no, sirven para defenderse. Plantas y hongos producen sustancias alucinógenas que se cree confunden a los herbívoros, pero la celosivina es particularmente intrigante. Los hongos y los hongos han tenido gran importancia en las culturas indígenas de Mesoamérica por cientos de años. Se popularizaron con la movida psicodélica de los 60 y los 70, y hoy son un tema candente por sus posibles aplicaciones en la salud mental. Sus componentes activos parecen tener potencial terapéutico en la depresión y el estrés postraumático, pero para utilizarlas en medicinas es necesario entenderlas y con ello su historia evolutiva y genética. Un estudio reciente sugiere que el género de hongos ilusivos apareció hace unos 67 millones de años. Por allá, cuando cayó la esteroide que acabó con los dinosaurios. Parece que la capacidad de producir silusivina apareció primero en este género y luego en otros. Y parece que han compartido estabilidad con otros hongos unas 4 o 5 veces. Los hongos y otros organismos pueden pasar genes horizontalmente y no solo de padres a hijos. Pero igual de asombroso es que incluso dentro del género silusive parece que la silusivina apareció dos veces de manera independiente. En otras palabras, los caminos evolutivos convergieron en un mismo punto. Pero ¿cuál es la utilidad de esta sustancia en particular? Todavía queda mucho por entender la naturaleza de las sustancias psicoactivas. Lo que sí sabemos es que la interacción de la silusivina con el cerebro humano cambió la suerte de estos hongos para siempre. Tan cautivados estamos que cultivamos casi que cualquier variedad que la produzca. Y estamos cerca de incluirlos oficialmente en la medicina occidental. Puede ser que como pasó con la nicotina y el picante, una sustancia de defensa está teniendo el efecto contrario. ¿Usted tiene alguna historia silusívica? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!